¿Qué es la vida en la cancha? Realmente estoy como muy, bastante entregado de pecho, me agité un poco y estoy como después de dejar la vida en la cancha, como después del partido más el alargue y penales. Bueno eso, porque es parte de lo que trabajamos, hacemos payaso, esto fue la obra lucidez y una obra de payasos y somos de Uruguay, cuento más o menos eso, somos de Uruguay y eso estamos viajando ahora por Bolivia haciendo esta obra y otras presentaciones más diferentes de circo y demás. Particularmente hoy hicimos esta obra que es Lucidez, que es con la que estamos viajando y fue realmente muy intenso. Mucho agradecimiento al público que vino acá y muy agradecido a Sucre y a la Alianza y a Danca, que estamos ahí, que nos acogió muy bien. Estoy yendo para otro lado. No, contá. El proyecto fue salir a recorrer América a continuar nuestra investigación profunda en el arte escénico en general, con el eje de el clan teatral, que ese clan teatral nutre a un acróbata, a un músico, a nuestros músicos, a nuestra forma de ser acróbata, a nuestra forma de estar parado en un escenario, en un monólogo, en una obra, en una intervención en un mercado, en un hospital. Y bueno, ya llevamos ocho meses, salimos, tuvimos un mes en Argentina, en la provincia de Misiones, seis meses en Brasil, y ahora ya vamos un mes y medio aquí en Bolivia. Estamos como muy fascinados con Bolivia, ya conocíamos sus tradiciones, su gente, la forma de abrirnos puertas, la apertura hacia lo que nosotros proponemos, la neutralidad a la hora de vernos y dejarse permear por lo que nosotros estamos haciendo. Estamos muy movidos también ahora por la obra también y por cómo fue. Lucidez es una historia de tres actores, de tres desconocidos, que llegan a una estación de tren cargados con sus esperanzas, con sus sueños, y empiezan a esperar. Tal vez alguno de ellos ni sabe por qué está esperando ahí tanto. Y en esas esperas empiezan como a cuestionarse de qué estoy esperando, qué es esperar, qué esperamos. Y ahí uno de ellos los convence con una quimera imposible, que es ir a buscar un eclipse, ir a buscar la luz, porque esta obra también trata como deje fundamental eso, la luz, qué es, qué somos luz, qué pasa con la luz, qué pasa, con esa ambición a veces también. Y en esa quimera sucede algo fuerte para ellos y atravesa una experiencia de muerte. Y ahí uno decide finalmente qué da ver y los otros dos, enfrentando sus miedos, deciden que tienen un poco más para seguir viviendo y ahí vuelven a esa estación donde ya no es la misma, donde ellos ya no son los mismos y siguen nuevos rumbos. Esa es más o menos la obra. Vamos a estar en La Paz, en el Teatro Ungrito. Ah, bueno, la ambición primera futuro es mañana, en realidad vamos a estar en el Teatro Ungrito. Ahí con uno de Danca, que es donde nos estamos quedando. Vamos a hacer el otro espectáculo que cortaba de circo y esta cosa. Y después vamos a ir para La Paz, vamos a estar en un festival en Oruro, estamos después para seguir para Perú y estamos viendo Busco y distintas ciudades de Perú y la idea es como seguir en una búsqueda de identidad por América. ¿Qué pasa? 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 ¿Estás loco? ¿Cuál es que es eso?